Y el día de hoy se encuentra con nosotros Crisia Godínez por parte de Campesinos Sin Fronteras, quien nos viene a hablar sobre un programa relacionado a la violencia doméstica. Bienvenida, Cris. Muchísimas gracias, Oswaldo. Una vez más aquí en tu canal. Gracias por permitirnos y abrirnos las puertas a traer esta información acerca de este programa. Como bien lo dijiste, es para ofrecer información y para ofrecer como un poquito de ayuda a las personas víctimas de violencia doméstica. Oficialmente, pues Campesinos está ofreciendo esta ayuda a todas las personas, ya sea que sean víctimas de violencia doméstica, que a lo mejor tengan idea o necesiten más información, más recursos. Bueno, se pueden acercar a las oficinas de Campesinos Sin Fronteras, ya sea en San Luis, Arizona o en Somerton. Y asimismo, pues como en este mes está haciendo, es el mes de concientización para víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, pues también estamos haciendo una campañita ahí para dar información, más información, porque de verdad que son temas bien importantes, Oswaldo, que muchas veces como que no tenemos conciencia de ellos. Y cada viernes en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales, van a estar saliendo diferentes videos con diferente tipo de información. Por ejemplo, las visas para víctimas de violencia doméstica, qué hacer en caso de estar dentro de una situación como esta, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, pueden acercarse a nuestras redes sociales para cada viernes que está saliendo un videíto nuevo. Y asimismo, o también acercarse a nuestras oficinas si requieren mayor información acerca del tema. O mayores recursos también que a lo mejor no saben a dónde acudir, pues pueden acercarse a nuestras oficinas. Pues ahí tiene, es muy importante. Recuerde que es el mes de crear conciencia en torno a la violencia doméstica. Acérquese, pues este tema de repente se esconde, no se habla por muchos miedos. Entonces, pues ahí hay una organización que está dispuesta a ayudarlo y pues sobre todo a no quedarse callado. Así es, y como bien lo dijiste, son temas muy fuertes. Sin embargo, si te acercas o si sabes de alguien que necesite ese tipo de información, bueno, no dudes en compartirla y hacerles ver también, es algo que no, el que acudan a Campesinos Sin Fronteras a pedir información o a pedir apoyo, no les está, no tiene ningún enlace, pues, o no se compromete a nada. Entonces, es simplemente, si quieren solamente informar acerca de algo, preguntar si tienen alguna duda acerca de algo, pues ahí está Campesinos Sin Fronteras para apoyarles en todo momento. Ahí tienen la información, acuda a Campesinos Sin Fronteras, ahí lo tienen para, ahí tienen la información para ayudarlo a ustedes, su familia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Gracias!